que onda banda sean bienvenidos a un vídeo más bueno el día de hoy les traigo un vídeo de la santa grifa en donde cuentan y explican acerca de una anécdota muy curiosa en donde mencionan que se iban a pelear y los raperos mencionan que quien más se les puso el brinco fue una mujer pero bueno sin más vamos a escuchar las palabras de los raperos acerca de esta curiosa anécdota en la playa pero una morrita tiraba más golpes como crees y no me digas que te pegó la morrita y no me digas que te pegó la morrita un saludo a la morrita que se peleó con santa grifa ya va a ser famosa se aventó una botella se aventó una botella te pasaste que rollo hermanos cual es la comida familiar que no es lo mejor cada día es algo más nuevo gracias a ustedes ruis raper te pesta en vuelo el apoyo que nos brindan de cora lo agradecemos like y comparte en otro vídeo nos vemos recuerda suscribirte paz y respeto paz y respeto gracias